Liana Osorio ya huyó del piso 12 de la alcaldía. Fue un trasteo poco convencional y nadie sabe por qué, pero Liana Osorio sacó todas sus cosas del piso 12 de la alcaldía de Medellín. Algunas por el ascensor privado, el cual se lo pueden usar ella, el alcalde Daniel Quintero y el jefe de seguridad, y nadie puede supervisar. Y otras a la vista de todos por el ascensor público. Todo es mío, yo compré todo, señaló ante los curiosos visitantes empleados que veían cómo por el ascensor público sacaban muebles, cuadros, artículos decorativos, computadores y hasta más mínimo elemento de la oficina de Liana Osorio, gestora social de Medellín. En la oficina solo quedaron el escritorio de la secretaria y una mesa para el computador del asistente. Era como si un huracán de esos tan usuales en Estados Unidos hubiera pasado y se llevara todo, o como si fuera necesario huir rápido. Raro, porque aún quedan cinco meses para que la familia tenga que salir del piso 12 de la alcaldía y Daniel Quintero, a quien llaman el nuevo Samuel Moreno, entregue el poder. Y también raro porque generalmente su oficina tiene un inventario que es oficial, el cual hay que recibir al llegar y entregar al salir. Por eso sería muy interesante saber él, ¿por qué ese trasteo tan temprano? Con una oficina vacía es difícil que a Liana Osorio la vuelvan a ver por el piso 12 de la alcaldía de Medellín, justo en momentos en que avanza la campaña política y la polarización de la ciudad contra quienes diariamente son mencionados en posibles actos de corrupción, pero también en momentos en que Day Vásquez y Nicolás Petro enseñan lo peligroso de los conocidos que se vuelven testigos.